Bienvenidos amigos, con ustedes Isaac Isaias, hoy traemos un clásico del mundo del RPG, el inicio de una franquicia tan masiva y enorme que cuando apenas terminas uno, ya salieron otros dos juegos para patear del tracer. Esto es Xenonetas, por Xenomenoide presentando uno de los juegos más influyentes en la industria del JRPG, Final Fantasy. Adelante por favor. Uff baby, ahora si vamos con el old school con Final Fantasy. Perdón Esquivel, solo que para estas netas no revisamos el clásico del Nintendo, ni la siguiente versión que fue para el Playstation con gráficos avanzados, ni la que siguió que fue para Game Boy Advance con más enemigos y mazmorras. Ay, esta vez, este, bueno, en esta ocasión veremos la del PSP, la cual contiene una mejor resolución 2D, secuencias FMV, un remix del soundtrack original y más mazmorras. Entonces, ¿no old school? No old school, pero bueno, muchos dicen que es la mejor versión. Final Fantasy es un juego que salió por primera vez en 1987 para la legendaria NES, por la compañía Square antes de ser Square Enix, y el maestro Ironobu Sakaguchi. Todo esto después de que Square le dijera Nel a Ironobu esperando que fuera un fracaso, y después dándole la oportunidad al ver que también le había ido a Dragon Quest. En el juego tendremos el control de 4 jóvenes llamados bebés de luz, digo, guerreros de luz. Cada uno tendrá un orbe de los 4 elementos que han sido oscurecidos por los 4 demonios de los elementos, y será nuestra labor vencer a estos demonios, recuperar la luz de nuestras orbes y salvar al mundo. En Final Fantasy podremos usar a los 4 personajes, los cuales no tienen nombre, así que podremos ponerles el que queramos, como Claudio, Juan, el guerrero de conta. Aquí tendremos que elegir 4 de los 6 guerreros disponibles, los cuales están divididos por clases. Tendremos al luchador, al ladrón, el de cinta negra, el mago rojo, blanco y negro, cada uno con sus ventajas, ya sea en magia, ataque y defensa. Así como sus desventajas, en el transcurso del juego podremos conseguir mejores armas, armaduras y magia, que nos harán invencibles. Así como una evolución de nuestros personajes en clase, donde Juan de Conta será ascendido a Juan, el jefe de finanzas. Como todo buen RPG, el juego será desde una perspectiva aérea. Tendremos un mundo abierto donde podremos ir casi a todos lados, sin necesidad de transporte extra. Lo cual hará que se nos haga más fácil irnos un poco más lejos de donde el juego quiere que vayamos. Todo esto para terminar siendo madreados sin misericordia por los poderosos enemigos que no te tendrán piedad. Y te darán una fuerte elección por andarte queriendo saltar las reglas. Aunque, bueno, en este aspecto el juego mantiene un buen nivel de dificultad. Y al enfrentarnos a estos enemigos, aunque difíciles, no serán imposibles y tendremos la oportunidad de escapar o luchar con todo lo que tengamos. Eventualmente podremos conseguir un barco, una canoa o una nave voladora, que harán más fácil toda la exploración. También podremos visitar diferentes pueblos y mazmorras. El punto del juego será la exploración, pues tendremos que hablar con casi todos los NPCs que encontremos en el pueblo o el mundo. Esto claro, si no sabes a dónde ir y necesitas indicaciones de a dónde seguir o qué hacer. Pues el juego de eso trata de averiguar por uno mismo los secretos para poder abrir las mazmorras o conseguir los transportes. Algo que seguro hizo que muchos niños de los 80s pasaran horas preguntándose qué hacer y llamando a la hotline de Nintendo para pedir indicaciones. El combate será por turnos. Obvio, esto es un RPG. Con una perspectiva en donde nuestros personajes estarán a la derecha y los del enemigo a la izquierda. Los enemigos pueden llegar a ser hasta 9 al mismo tiempo. Y será un poco tardado cuando te ataquen porque irán uno por uno, educada y ordenadamente, golpeándote con toda la delicadeza del planeta. Así que ve por tu silla y disfruta de la madriza. Claro, hasta que sea tu turno y puedas contraatacar y destruirlos a todos con una explosión nuclear. Bueno, para atacar tendremos el ataque físico, el uso de la magia y de ítems. Algunos personajes como el mago negro serán pésimos en ataques físicos. Y será bueno conseguirles magias más avanzadas, pero para conseguir poderes no bastará con subir de nivel. Tenemos que ir a los pueblos y comprar nuevas magias que irán desde nivel 1 al nivel 8. Con poderes que se han vuelto clásicos en la serie como... Como Fireaga, Blizzaga, Kuraga o Lady Gaga. Hasta otros más tácticos que al principio no entenderemos cómo funcionan hasta llegar con los jefes más poderosos que nos obligarán a aprender por la fuerza. Lo que encontramos un poco tedioso en el juego es que tendremos un buen rato dando vueltas para poder encontrar batallas al azar. Y poder subir de nivel a nuestros personajes, así como conseguir una lanita para comprar mejores armas, armadura y magia. Mientras la versión original tenía encuentros al azar más variados, es decir, que podríamos encontrar no tan seguido. En la versión para PSP se exagera un poco el nivel de encuentros, por lo que no daremos tantos pasos antes de encontrar una pelea. Esto es bueno en el sentido de que subiremos de nivel rápido, pero si queremos explorar las mazmorras o el mundo, esto se volverá rápidamente en un fuerte dolor de cabeza y estaremos hartos. ¿Se acuerdan de cuando en Pokémon entrabas a una cueva y cada 5 segundos saltaba un Zubat sobre ti? Es lo mismo, pero en todo el juego. En el mundo abierto, en las mazmorras, en el agua, en todas partes, el único lugar donde estaremos tranquilos será en nuestra nave voladora. La cual no podremos estacionar donde queramos, entonces tendremos que caminar y esperarnos ser detenidos 20 veces por enemigos antes de llegar a la ciudad más cercana y que le pongan la araña a tu nave. Final Fantasy ya es un clásico. Un par de aguas en la industria del RPG mundial nos abre un mundo de posibilidades donde en verdad sentiremos que podemos hacer lo que queramos, cuando queramos e investigar lo que queramos, cuando queramos. Aventurarnos a ver que hay más allá de una cueva solo para encontrar que no estamos listos para entrar en ellas, o rompernos la cabeza mientras intentamos recordar en qué pueblo estaba cierta magia o personaje. No es un juego perfecto en el sentido de que a veces sí se sentirá un poco tedioso ese tema de los encuentros al azar, y aunque la versión de PSP tiene cinematics y mejores gráficos, no creemos que sea la mejor versión, pero sí la más bonita y completa. Final Fantasy es un juego que recomendamos para los amantes del RPG, ya que marcó un antes y un después en la industria. Y es indispensable para todos aquellos que quieran ver cómo inició toda esta franquicia, y para que vean cómo ha evolucionado, desde personajes principales sin nombre hasta Claudon Octis, con una historia simple pero entretenida, y con una música que hasta la fecha le sigue arrancando suspiros a más de uno. En fenomenoide le damos cinco panquecitos, dos con chocolate y uno mordido por Juan el de Conta, así que juéguenlo o no, ya saben que nos vale, pero recuerden, a mí me dijeron que esta iba a ser la fantasía final y ya llevamos como quince. Hey Square, creo que todavía no es tarde para remover la palabra final del título. ¿Qué tal Forever Fantasy o Infinity Fantasy? No sé. ¡Suscríbete al canal!